Darlene, Oliveros y Melisa, un amor por siempre Que dolor me dio mirarla esa noche Si yo lo hubiera sabido no me hubiera ido para esa reunión Vienen muchachas que tú no conoces Eso me dijo un amigo y quedé sorprendido cuando ella llegó Mi amigo ignoraba todo lo nuestro Ella quedó confundida y hacía muchos días que no sabía de mí Después que todo acabó por completo Yo no sabía de su vida ni ella de la mía cuando me despedí Sentí rabia, sentí gran tristeza cuando vi que ella llegó tan bella Simulando baje la cabeza pa' evitar que yo otra vez me viera Simulando baje la cabeza pa' evitar que yo otra vez me viera Que gran dolor mirarla así cerca de mí pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz me hace morir a fuego lento Eso que un día me hizo feliz me hace morir a fuego lento Son de mi corazón Daniel José y su papá Víctor Meriño Ay, yo Compadre Carlos Julio Enrique, escuche las notas de cardenales Confieso que fue una noche terrible Más tarde la algarabia de estrendosa alegría me atormentaba más Era como una tortura indecible Y al oír la melodía que le compuse un día casi me hace llorar La miré bailar con otro en silencio Su cinturita rodeada por manos extrañas más me conmovió Qué ironía saber cómo cambia el tiempo Oh vida que mal me paga si ya me quitaste el alma dejándome un gran dolor Sentí rabia, sentí gran tristeza Cuando vi que ya llegó tan bella Simulando baje la cabeza Pa' evitar que yo otra vez me viera Simulando baje la cabeza Pa' evitar que yo otra vez me viera Qué gran dolor mirarla así cerca de mí pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz me hace morir a fuego lento Eso que un día me hizo feliz me hace morir a fuego lento A mi hermano de siempre Augusto Lagos En Villanueva A mis queridos Jaiver Mejía Y su negra Afecto eterno Jaiver Mejía 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 Gracias.